El boss Aja Crooked estilo Cha 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 Lo siento nena, pero eso no va a pasar Es porque no pienso y no quiero cambiar Te vas creyendo que voy a llorar Si te llegas a preguntar No siento pena, se que eso tenia que pasar Mi estilo y tu ego no se pueden gastar Se va hasta tu aroma de mi hogar Mientras tu vengas a puta para ver Tu te fuiste, jodiste, hiciste lo que quisiste Con otro wey te metiste, la pena perdiste Las piernas abriste, es un rato le serviste Ofreciste lo que un día a mi me diste Pero se que tu vida es muy triste Solo miren lo que tu te convertiste Gracias a Dios que pa' mi ya tu no existe Tu dignidad esa también la destruiste Mírame ahora, solo vivo para mi y nadie mas Veras que jamas me tendras Lloraras, lagrimas, sentiras que ya no No viviras y yo se que tu nunca cambiaras Girl, solo me mantengo en el puro parideo Vacileo y me rodeo de las chavas que deseo Me las llevo de paseo, puros viajes europeos Puras chavas de trofeo y de recreo Lo siento nena, pero eso no va a pasar Es porque no pienso y no quiero cambiarte Te vas, creyendo que voy a llorar Mónica en la cama y en el corazon dejaste huecos Nada que no se olviden 20 parties con los chuegos Si llegue al mundo sin nada, porque voy a sufrir por ti A ver quien la hace sentir lo que yo la hacía sentir Yo se que estas ardida por jugar con fuego Voy ser un jugador aunque me saques del juego Tus berrinches, los empacas junto a tus tiliches Te buscas a otro pinche que te aguante tus bochinches Querías verme down como impala con los switches En movie life because music over bitches No siento nena, pero eso no va a pasar Es porque no pienso y no quiero cambiarte Vas, creyendo que voy a llorar Si te llegas a preguntar, no siento pena Cree que eso tenia que pasar Mi estilo y tu ego no se pueden mostrar Se va, hasta tu aroma de mi hogar Mientras tengo en casa monta para fumar Si tu te vas no te arrepientas después Que pa' mañana tengo tres Yow, que chiquitita que paso como la ves Cuando yo caigo, caigo para mi de pie Música número uno, después dinero y luego ruca A mi lo que me sobran son los haters y las putas Te largaste, nena a mi me late que pensaste Que iba yo a llorar por el romance Tal vez antes, pero hoy tengo diamantes y amantes Mujeres que se besan y en la cama me comparten Son jugador el mas valioso de esta liga Estoy dejando proteínas por todos lados en vejiga Hasta tu amiga vino por ahí que es muy coqueta Después del puro quedo chueca Caramba tequila, me pongo en la fila Tranquila, hagan fila que este tipo la fusila Puro party, homie mucho humo, mucho chupe En las naves suenan secas y los croquet La neta yo no se si tu te fuiste Pero si tu regresas te jodiste Lo siento nena, pero eso no va a pasar Es porque no pienso y no quiero cambiarte Te vas, creyendo que voy a llorar Si te llegas a preguntar, no siento pena Fui que eso tenia que pasar Mi estilo y tu ego no se pueden mezclar Se va, hasta tu aroma de mi hogar Mientras de que en casa monta para fumar Te vas, nena Ese es tu pedo Aquí sigue el janguero Con Segan Los chuecos porque estilo Master Tracks Two Swift Productions Mi estilo records Aquí somos los mejores Ustedes saben ¡Suscríbete al canal! Gracias.